Vale, pues estamos aquí para hacer unas pruebas con la nueva pistola, que es esta, la pistola de mecha. Y bueno, aquí tenéis el revólver que metieron para Halloween, para su comparación. El revólver normal. Y la pistola de mecha. Vamos a hacer primero la prueba del daño. Como veis, esta pistola no cierra. Hace 90 de daño en su calidad verde, y creo que son 86 en su calidad gris. Como veis, cada disparo nos manda para atrás. Excepto si estamos agachados, si estamos agachados no nos manda para atrás. Si nos acercamos bastante al enemigo, no sé si le he puesto escopeta o no, pues le deberíamos de mandar para atrás. Esto es que está... a ver, son centinelas, no les puedes mandar para atrás. Si te acercas mucho, pues les mandas para atrás. Vamos a hacer la prueba ahora de rotura. A ver, las paredes estas, pues les ha... las deja 12 de vida. Esta la has dejado bastante bien. Creo que de dos tiros todavía no la rompemos. O sea, de tres tiros. Esta de dos tiros, esta de tres tiros, y esta, pues supongo que de bastante más. Uno. Dos. Tres. Cuatro tiros. El tiempo de recarga son tres segundos. Y vamos a hacer otra prueba que es la prueba de movimiento. Que es una prueba que, no sé, la he visto hace poco, porque no se me ocurrió a mí, realmente. Que es la de, si yo me tiro de aquí, ¿puedo sobrevivir con la pistola? Disparando al suelo. Pues, ahora lo descubriremos. A ver, se puede. Se puede. Podemos comprobarlo de nuevo. Habéis visto que me he quitado vida. Que sí que hay daño de activado, así que... Estas eran las tres pruebas que tenía que hacer. Daño, estructuras y caída. Y aquí tenéis la de caída, de nuevo. ¿Ves? Aquí, disparando todavía más cerca del suelo, no perdemos vida. Y bueno, estas serán las pruebas. Espero que os haya gustado y que os haya parecido útil. Dejad un like y os dejo con un vídeo. Hasta ahora. No, 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 no. No, 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 no. Uu, un revolver, un revolver. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Qué buen momento para volver! Por si no sonata estaba en el baño Espero que en este sitio había mejor loot que en todos los sitios que visito ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Tengo nada de nieces, macho! ¡Suscríbete! Pero ni un puto cercaco de abajo. Mira todo el mapa, es que no le doy ninguna parte. No, no, no. 5 de la que había gente, tío. Es que si te querías ir me lo decías, tío, yo solo quería ir abajo. Eso te visto lo mismo, macho. A ver, yo no veo a nadie. Pero al menos los escucho. A ver, yo estoy fantástico aquí. Somos cuatro personas. Queda este tío de enfrente. Esos los ya está matando. Un poquito así. 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a empezar a moverme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!